Estamos en vivo allí desde Olleros 3551, allí está Guido con la primer confirmada del Bailando 2015. Otra que no sabemos cómo baila. No, no, no tenemos ni idea cómo baila. Qué placer tenerla en este programa. Guido Sáfora presente a la invitada del Día de la Fecha. Buenas tardes, Paula. Hola, José. ¿Cómo están a todos en el piso? Y es así, estamos con la primer confirmada que está bailando muy bien por lo que nos está contando. Está mejorando la señora Marcela Tauro. ¡Bienvenida, chicos! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Dame lo que me contaste. Por favor, contale a José, a Paula, lo que me dijiste con respecto a los ensayos. ¿Qué? Que me río. Porque me la pasas haciendo blooper, chicos. ¿Por qué? Y porque no coordino. Pero parezca agotada, ya te duelen músculos que no tenías idea que tenías. Sí, sí, sí. Estoy agotada, no tengo fuerza de brazos en los trucos, tengo moretones. Pero eso es lo de menos, eso es lo de menos. Pero no coordino, el cuerpo me va para un lado, los brazos para otro. Bueno, pero estás bailando mejor de lo que pensabas. Eso es un dato importante. Un poquito. Sí, hay que ver qué pensaba. Estoy bailando. No, no pensaba bailar, que era distinto eso. Ahora, ¿usted, Tauro, va a aparecer en tangada, por ejemplo, en la pista de Shomach o no? No, no me veo en tangada. Pero, a ver, yo, si mejoro el que teje, di, aparezco. Si no, no. Y lo vas a mejorar. Si me lo pido, todo lo hago por mi hijo. Si mi hijo me lo pide, querido. Pero en el caso de tu hijo también, no sé si estuviste hablando, porque el otro día le hacía guido una nota a Marcelo Polino, que habló con la gente de arte para poner otro color al cero, que incluso el cero casi lo pide por vos, Tauro. Sí, ya sé, escuché que lo pidió por mí el cero. No, pero pará, el cero no existe, desde el uno al diez. Ayer vino el señor Polino a pedir el cero por mí. Exactamente, claro. Pero pidió que haya cero ese cero. Sí, sí, pidió que haya cero. Yo acabo de pedir, vine a pedir también que el señor Polino, a mí, aparte que me juzgue está bien y que me ponga cero, no tengo ningún problema, pero quiero hacer un baile con él. Yo no firmo contratos si el señor Polino no baila un tema conmigo. Vos sabés perfectamente, porque sos amiga, sí, sos amiga de él, que él baila muy bien folclore, vos lo sabés. Me muero. ¿En serio? ¿Folclore? ¿No sabías que baila folclore? Es muy del folclore. José María, me estás hablando en serio, vos. Te estoy hablando en serio. ¿Dónde sacaste ese dato vos? Me lo contó Patricia Sosa, que en un cumpleaños de ella... ¡Ay, tenés razón! Bailó con la madre de Polino, la madre de Patricia Sosa. De Patricia Sosa. Sí, bailó folclore. Yo no lo vi, pero dicen que lo vio todo el mundo desde que estaba invitado en el cumpleaños. Tenés razón, sí. Bueno, si tengo que bailar folclore, yo el ritmo que él quiera, pero que baile. A mí la gente me pide un tema con Polino y yo vine a pedir eso. Me encanta. ¿Y tenés miedo de pelearte con él? Porque más allá de la relación de amistad que tienen, elaburan juntos, todo. Esa pista, viste, que trae cosas inesperadas. Es lo que le pasó a Carmen con Polino. Por eso, le digo, ¿tenés miedo o no está en juego su amistad? Está en juego. No tengo miedo, estoy segura que me voy a pelear con él. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por culpa de él o por culpa tuya? De los dos, por eso. Les recuerdo que a lo mejor la gente no lo sabe, pero que ellos son compañeros de radio, en Radio 10 todos los sábados, en un programa. Sí, pero es que... Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Se pelean un viernes o un jueves a la noche? Mira, en general, yo te digo desde afuera hoy en día, en general lo manejamos, nos ha pasado muchas veces que por ahí competíamos en los programas, nos peleábamos y después íbamos a trabajar lo más bien, dejamos, viste, hacemos el show, no es que hacemos el show, nos peleamos de verdad, pero después lo podemos manejar. Acá no sé, viste, porque él dice algo que tiene razón. Vos, cansada, podés estar, viste, el mal humor lo vas a tener y me vas a contestar mal y qué sé yo. Y aparte somos mujeres, viste, que las mujeres reaccionamos de acuerdo a la fecha del mes. Exacto. Vos sabés que ayer hablaba con Pedro Alfonso, entre escena y escena de Socio por Accidente, nos puso a hablar de todo lo que había pasado en el Bailando. Contame. Y me dijo una cosa que tiene razón. Viste que una vez se peleó con Polino el Fuerte, el año pasado, y nosotros decíamos, flaco, vos trabajás en el programa, sos productor, no podés engancharte. Y él me dijo una cosa que es verdad. Él me dice, está bien, todos los que entramos en Bailando sabemos que Polino hace un personaje. Y vos decís, pero no por eso me puedo dejar decir cosas que no están bien. Yo sé que vos me dices, che, qué bobo que sos. Ah, bueno, lo dicen, pero si me está diciendo te lo diga bobo, te lo diga bobo, te lo diga bobo. De momento yo decís, está bien, yo entiendo que lo estás diciendo para el personaje, la, 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 la. Pero llega un momento que yo no puedo defender y tengo que saltar y decir algo. Y creo que a vos te va a pasar lo mismo en el sentido de no te va a decir boba ni nada, pero está bien, no me digas que es un desastre bailando, decímelo una vez, dos, tres. ¿Te podés llegar a pelear por eso? No, me va a decir barbaridad. Yo ya sé lo que me va a decir, que me tienen que sacrificar. Yo ya lo conozco. Claro, por ellos se conocen mucho. O me puedo reír o puedo decirle cualquier barbaridad. Claro, el hecho de conocerse tanto, Marce, ¿cómo estás? Mariana Brey, te saluda y te felicito y me alegra muchísimo que estés en la pista de Joe Match. Gracias. Que el hecho de conocerse tanto tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Y en ese sentido, Marcelo Polino debe conocer a la perfección tu talón de Aquiles. Me reconoce, me reconoce, ¿sabe por dónde me puede enojar? ¿Y por dónde? ¿Por dónde salta Marcela Tauro? Depende el día. Depende el día, sí, por ahí, es verdad, por ahí cansada. El que se yo me explota o me sale con algo de un martes 13 y le contesto. Porque por la cosa que tengo, a él le voy a contestar más. Claro, y si no es Polino, ¿a qué otro del jurado le tenés temor? Digo, Nacha Guevara, Moria Kazan. Sí, les tengo respeto. Solita. ¿Marcela? ¿Va a estar Debrito también? Sí, creo que sí. No se está confirmado. No se está confirmado todavía por este programa, pero creemos que sí. 99,9% si no firmó, pero creo que ya está, está ahí. Marcela, quiero aprovecharte que estás ahí. ¿Cómo andás? Sí, ¿cómo estás? Luis Piñera, un saludo. ¿Qué haces? Luisito, ¿cómo va, papi? Hola, mi amor. Te quiero consultar lo siguiente, porque estamos hablando en estos días del gran tema, que es el de Ariel con Diwan Conch y Sara Bernal, la bomba que explotó este año, que nace en el programa de ustedes. Entonces, quiero saber qué pasó ahí ustedes en el grupo cuando Ariel se empezó a despachar en el programa de ustedes en vivo, cuando en realidad él se acercaba al estudio sin saber demasiado qué era lo que iba a contar. No lo sabía. No lo sabía. Ustedes no lo sabía. Bueno, ¿me contás qué pasó en ese momento con ustedes, cuando él empezó a hacer su relato? Mirá, cuando él estaba a una cuadra del canal, avisó que venía, le avisó a Payares. Entonces, mandaron a la producción a ver qué tema era, porque no sabíamos. La verdad, pensábamos cualquier cosa menos esto. Es más, hasta pensamos que podía venir a pasar factura a Jorge y demás. Sobre todo por la gran pelea que tuvieron durante todo el verano intrusos con extravaganza. Claro. Pero bueno, después, cuando dijo fuera del aire que era un tema de su hijo y demás, nos quedamos helados. Y cuando vino y se sentó una cosa es cuando dijo así fuera del aire y después pasa el aire, no sabés, porque tampoco amplió el tema fuera del aire. Estaba muy nervioso. Y cuando lo dijo al aire, no podíamos creer. No lo podíamos creer. ¿Y cuál fue la primera reacción? Porque nosotros podemos opinar después de haberlo visto. Estaba muy nervioso. Le temblaban las piernas todo el tiempo. Viste, estaba así, hiperquinético. Y lloraba. Y después lo que hizo... Sí, una vez que lo dijo, es como que se sacó un pecho de encima. ¿Y ustedes cómo reaccionaron? Porque también se sorprende. No lo podíamos creer. No lo podíamos creer. Nosotros nos sorprendimos cuando confirmó la separación, me imagino ustedes. No lo podíamos creer. Porque además era como... Viste, vos lo dijiste bien, Paula, recién. Él quería hablar y hablaba. No te escuchaba, no lo que le preguntaba. Nunca ni Jorge ni acá metimos la pregunta. No, no podías preguntar. Si preguntaba, no te escuchaba. Y era pum, pum. Lo que quería decir, él quería decir eso y insultarla a ella y demás. ¿Pero vos sabías del tema, Marcela? ¿Tenías alguna sospecha o algo de esto que se hablaba antes? No, a ver, lo había escuchado como rumor, pero la verdad que no le había dado mucha importancia. Y vos como mujer y como madre, que sabemos de tu emoción... Y argentina. Sí, argentina. Que sabemos de tu emoción cada vez que hablas del nacimiento de tu hijo, lo que te pasó y tu enfrentamiento con Luis Ventura a través de esas declaraciones tan desafortunadas. ¿Qué opinión te merece lo de Gisela Bernal? ¿Qué análisis hacés de lo que le pasó a esta chica? Si ella sabía, me parece que yo en lugar de ella me hubiera sentado... Pero también es fácil hablarlo sentada acá, ¿no? Claro. Que me hubiera sentado y le hubiera dicho, mira, me pasa esto, a ver, estoy embarazada, no sé de quién es, puede ser tuyo o no. Le doy la posibilidad al otro que elija. O sea, bueno, seguimos, le doy el apellido, no le doy, o demás. Si es así como... Yo a Digo le creo, pero me parece que yo también la entiendo a Gisela. A ver, ¿qué va a decir ahora? Yo hubiera contratado a un abogado de familia ya. Está en eso, está en eso. ¿Y cómo creés que va a ser el post, el ahora, lo que viene, ponerle que la semana que viene ella hable? ¿Cómo creés que va a ser su participación en el bailando? ¿Cómo creés que se va a tener que manejar en los medios? Porque acá hay dos temas, el tema judicial y el tema moral o ético. De las que pesa mucho también. Para mí, ¿qué es lo que más pesa? Yo creo que ella hoy no puede salir a la calle. A mí me daría vergüenza si soy ella salir, ¿viste? Pero también hay una cosa que también está bueno que la escuchemos, ¿eh? Sí, yo quiero saber qué pasó. ¿Pero vos sentís que si ella habla, descomprime justamente eso que pasa con la opinión de la gente? Y a lo mejor podemos, no sé si descomprime, podemos entender la mentalidad de ella. O sea, si es verdad que no sabe de quién es el hijo, si es verdad, bueno, ¿qué pasó? Porque a lo mejor ella dice, bueno, yo lo había hablado con Ariel, él lo quiso anotar igual, o no sé, no sé qué puede decir. Y ahí es que por frente uno dice una cosa y el otro dice otra. Digo, es muy difícil ver qué pasa. Eso es difícil de comprobar. Gracias.